¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace para ahora, con los dos sacos de arco? Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Es tuyo con el baño de la pan. El cocinero nos vea, ¿eh? A Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pan. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me va a dar. Me va a dar. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera está mejor de estar a las pañeras. Algo me va a estar en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio, sí. Y ya no trabajé para la cocina. Ya me aburrí sin la cocina. Ay, 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 ay. ¿Me dieron el dinero del bote? Ay, 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 ay. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 escalas, por favor, viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, y ya aburrecí la playa. Ay, ay, ay. Es muy raro tú. Ya estás, esto no es para tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.